El inicio de la era paleozoica en el Cámbrico, hace unos 550 millones de años, vino marcado por una gran explosión de vida animal. La diversificación de especies condujo a la aparición de los primeros vertebrados, los peces, y más tarde los anfibios y los reptiles. En la era mesozoica, a finales del Triásico, hace unos 200 millones de años, un grupo de pequeños reptiles, carnívoros y muy activos, desarrollaron glándulas secretoras de leche y se convirtieron en los primeros mamíferos que vivieron a la sombra de los dinosaurios durante 150 millones de años. En la era cenozoica, con la extinción de los dinosaurios, hace 65 millones de años, los mamíferos se hicieron dominantes. Durante el Eoceno, hace unos 40 millones de años, alcanzaron el zenin de su tamaño y diversificación. Gracias por ver el video.